Ay, Diosito, ya son las doce, tengo que ir a la chepil, vale, pues... Vamos, viejito, vamos. Vamos, viejito. Aquella niña que se llama Cris Mara, que sirve allí, me dijo que se estaba peleando aquel chaval que se llama Noé. Estaban los flechitos en la escuela, así, en la clase. Pero yo me porto bien. Higuito, pónete a huma suami, ya te hago la comida. Todavía era esta leña con la lluvia que cayó. Es monja. Mipas. ¿Tienes del juego, mamita? ¿Qué es eso? Tengo con hambre en la clase. Jugadito para miel. ¿A qué voy a jugar? Ah, bueno, unos frivolitos que me regaló el hermano que viste allí en la fundación cristiana. ¿La fundación cristiana? Es buena gente. ¿Qué es eso? Mira esta maquita que me regaló el hermano que viste allí en la fundación cristiana. Ah, bueno. Está bueno, miren. Miren el juego ahí. Hágame comida, unos frivolitos, un gallopito. Voy a hacer esta tarea. Primero voy a hacer la tarea antes de jugar. ¿Qué es eso, frivolito? ¿Qué es negro, qué es eso? No importa, mamita, sí. Eso es lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Mi tortilla. Mi tortilla. ¡Ay! ¡Qué bonita, mi niño! Miren, ya está. Miren, toma la tienda, se va. A ver qué es negro, ¿no? No, no es negro. No, no es negro. No, no, no es negro. No, no es negro. No, no es negro. Ay, qué rico, mamita, esos frivolitos. Me gustan a mí. Sí también, pico bien social. Nada más que están alante. Veme, mami. Niño, qué, qué feo te miren esos ojos. Como que tenés paradas. pero ya me acordé que hace el día de aquella chiquita Rosales de allá de frente y demás nos dejaron unas pastillas unas medicinas para que eso acomprisen y ahora vamos a hacer las tareas a repasarlas yo no sé mucho la profe Marina de alguna pedido educación de adultos pero casi no me acuerdo aquí te trataré este es español me-sa mira, pero esta es la i que es redonda aquí dice ir yo no sé decir mejor practiquemos matemática aquí están las sumas eso te enseñaron hoy yo me enseñaron a sumar 2 más 3 más 1 son 15 son 5 2 más 3 más 1 6 son no confíense la propia Juanita pero que ya le da solo a niño sí, a mí a mí me va a dar clase la propia Juanita pero ya, hijito, esto me duele mejor te voy a enseñar la oración de que los enseñe el padrecito Juan Francisco para que lo vayan a contar sí mañana mañana vamos a estar no olvides la oración ay, ay, ay ya con tanto bueno ángel de Dios ángel de mi guardia dulce compañía no me desampares el Señor te le daría hasta verme en los brazos de Jesús y María ya, ay vamos a comprar listo porque ya estoy cansada así sea tenemos que trabajar mañana para comprar una bolsita de avenida ¿sí? vamos y aquí dormir en este banco porque tenemos cama ¿quién voy a dormir? ahí dormir ya voy a dormir aquí buenas noches buenas noches qué alegre ya amaneció ya estoy en secundaria mamá mire, sí que este año va a ser mi promoción de quinto año y yo estoy preocupado dice que quiero que usted me lleve al bachillerato ¿cómo? ¿a dónde es eso? usted me va a llevar a la promoción así del brazo ¿pero cómo es promoción? ¿a quién voy a promocionar? yo dije ¿a quién me voy a dar promoción? es para que me den mi legal título de bachillerato pero yo no sé de eso yo no sé cómo vamos a hacer mamá pero usted me va a llevar a la promoción porque yo quiero que usted me lleve ¿y cómo te voy a llevar? yo así, mire así, mire usted, mire de ovilando como fuera ay, pero es que eso a mí me da pena no ver que la ropa que tengo yo no tengo más pero yo quiero que usted me lleve así, mamá así como anda usted ay, no y si está que a mí me da pena porque porque bien vos van a ir conmigo ahí se van a abusar pero mira no se preocupe no se preocupe que vos vas a ir a tu promoción que vos decías recibir ese papel pero conmigo yo déjame eso y eso es la toga del costum que se pone ¿cómo es? es la toga de quinto año pero aquella chavala me dijo que era caro pero fíjate déjame ya ver qué hago yo déjate aquí cuidando la casa buenas buenas ¿quién es? soy yo hijita hola hijita ¿cómo está? hola cuente siéntese por ahí siéntese por ahí siéntese por ahí hijita te voy a entusias aquí no no se preocupe cuente mi tía es que no estoy haciendo por estos lados es un milagro que diga y te querías que te ocuparan ¿y qué le pasó ahora? no, hijita que ahora luego que llegó que sí fíjate que me dijo que dice que va de promoción que no sé como eso lo van a promocionar para eso no, tía esa es la promoción de quinto año ya va a pasar de quinto año sí y ya se alegra y estos días creo que es el paso mañana que es el jueves amán gracias tía y fíjate que que dice que yo lo lleve de la mano pero es que a mí me da feliz y también con la zona que yo mantengo y entonces quiero que lo sea yo te vengo a decir hijita que me lo acompañe vos, tocanse tener ropa y vos caminas lo llevo y se burlan de chepito y en el tiempo bueno sí está bien no se preocupe esa es ninguna preocupación para usted yo lo voy a acompañar pero cuidado me queda no sillita mañana me tiene ahí muy temprano hazlo a eso vení que Dios te ven se ha puesto yo estoy listo mami ya está para que me lleve la promoción esta toma se la debemos a doña Lidia y a doña Lidia Martínez que es mejor doña Lidia Martínez sí a esa se la debemos mira que bonita se quedó bonitito hay que esperar su prima te va a llevar su prima Wendy ella te va a llevar para mí no me confiden buenas 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 bien ¿y entonces primo ya estás listo? ya estoy listo para mi promoción de quinto año que alegre excelente alumno ay que feliz me siento buenas buenas ¿cómo está doña Angelita? hermano bien doña Angelita solo vengo a felicitarla que con tantos sacrificios usted pudo sacar a su hijo de bachiller gracias felicidades a usted jovencitos también felicidades buenos días Angelita hermana Lucita gracias gracias bien Angelita yo lo quería que te escucha pero muchas felicitaciones por el de tu hijo que está bien bonito y ya ve como cursó su secundaria gracias a Dios ¿verdad? entonces felicidades oíste Angelita yo te quiero mucho 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 buenos días doña Angelita no, dale si no, no, él no vino mira Angelita te vengo a felicitar ¿sabes por qué? por quién porque mira tu hijo ha cursado el quinto año y te felicito por ser una madre tan amable y bondadosa con tu hijo nos vemos Angelita va pues no vaya que le vaya bien gracias va pues nos vemos doña Angelita gracias por haber acompañado a Chepi hijito y como soy yo toda y mira que se me olvidó la de cafecito que me voy a preparar no el emoción ay sí que esa gente todos nuestros vecinos me están felicitando ay pero hay un detalle mami ahora que yo ya soy bachiller yo quiero estudiar mi carrera quiero estudiar relaciones internacionales una carrera sí y para dónde te vas a correr y para dónde te vas a poder alcanzar no mita mamita mire una carrera de cinco años o sea es una licenciatura en relaciones internacionales para estudiarla en Estados Unidos internacionales sí entonces es lejos porque hasta el día que le voy a lavar la otra a la profesora Martita Torre fíjate que aquella chava la que habla todo enredado como que se llama esa mucha la ingles es que estaba hablando todo enredado como se llama eso que enredado tampoco inglés aprende inglés teología cultura español bueno mira hijito yo no tengo reales pero mira hijito ves hijito mártate a coronar tu carrera hijito que aunque yo girones de la vida lavando planchando lampareando pisos hijito yo te juro que el dinero te llegará aquí y arriba ay mami buenas 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 hola doña angelita hermana rosita ¿y cómo estás doña ay aquí hijito un poco triste no ves que este pitón se me huele pero él va a regresar pronto pero va a regresar eso es luis mira angelita ¿sabes a qué te vengo a buscar? ¿a qué? te vengo a buscar a que me laves esta ropa me le echas bastante suavité hoy después te pago ¿aquella bolsita de olor? hay una bolsita de olor que venden ahí en la venta dale pues angelita yo la llevo ya me la llevan pues yo te la voy a llevar buenos días estudiantes buenos días profesor se puede sentar ¿verdad? hoy vamos a estar impartiendo ¿verdad? más que todo darle la bienvenida a todos ustedes que son los alumnos ¿verdad? que vienen a estudiar la carrera de ¿de qué? relaciones internacionales relaciones internacionales en el cual pues hoy nos vamos a presentar mi nombre es John John Prederman en el cual pues este es mi nombre voy a ser coordinador de su carrera de relaciones internacionales aparte de eso también le voy a asignar y le voy a dar lo que es la clase de religión ¿verdad? entonces quiero que nos conozcamos todos ¿verdad? ya saben mi nombre como profesor ¿verdad? y entonces para que se presenten ¿verdad? muy buenos días alumnos y profesor mi nombre es Osmari Jardín Hernández y vengo de Costa Rica un fuerte aplauso mi nombre es Wendy Sosa y vengo de Cuba un aplauso para ella hola soy Natalie Morales de Honduras un fuerte aplauso para ella buenas yo soy José José Marquín y vengo de la linda tierra de lagos y volcanes Nicaragua y después de llevármela muy bien correcto déjame un fuerte aplauso a todos acá era a mí que me miraba don Marquín sí era usted mírese mírese que yo vengo que si ¿cómo está el día de hoy don Angelita? hijita pues allí trabajando pero un poco afligida porque ya tengo cuatro años que no mido a mi bueno parece que la práctica se nos ha hecho largo pero fíjese que yo vengo a pedirle un favor ¿y qué favor quiere día yo usted? yo quiero que si usted me llega a limpiar la casa quiero que me le pegue una limpiadita ¿qué dice? está bueno ¿cómo está de hoy o para mañana? ¿qué dice? pero sería hoy porque yo le tengo que mandar a mi sobrina que me lo vaya a dejar a esa puerta el junior ¿qué dice? ah bueno entonces sería hoy sí pero es que primero voy a dejar estarlo con su hermana Adelfina ah pues si yo le sirve en la casa entonces para que llegue a limpiarme a la casa pero usted ya fuera porque a veces usted tiene cliente allí me da pena y aquí aquí le traigo la ropita hermana Adelfina ya me la trajo ya bien huelerosa bien así te dije que me la trajera ya la levo tendida bien húmeda no así díjemela yo la voy a atender ah bueno pues gracias hermana gracias yo me la voy a pagar aunque sea un poquito pero le va a servir gracias ay ya tengo para mandarle al quesito la primera parte del día ay ya me olvido pasaporte don Narcito hermano Narcito aquí vengo dígame doña Angelita vengo a limpiar el agua ah si es cierto que yo la llegue a buscar ah pues ahí por ahí está el lampazo ahí está el asistín para que me le eche al piso ¿qué es esto de asistín? ahí es un líquido ahí de todo color ahí yo creo que el que está ahí es morado sí ahí lo va a ver ahí y me la echa al piso ella ah bueno ah pues ahí se dio un coso bien feo no yo no creo que asusten en mi casa a saber que se dice ya terminé hermano ya terminó de limpiar ven ven a que ahorita le quedó la oficina ah es cierto le quedó bien ahí le dejo una flor ah bueno y cuánto le debo y Angelita lo que sea su voluntad hermano ah bueno entonces la vamos a pagar por el día de trabajo de hoy aquí está su día de trabajo mi doña Angelita muchísimas gracias porque vino a trabajar aquí en mi casa bueno hijito gracias a usted ah bueno bueno que lo vaya bien doña Angelita gracias gracias me hace falta unos sentaditos para mandarse para chepito que regrese aquí conmigo voy a tener miedo a buscar allá donde donde esa señora que me esté será esta hora ya no atiendo yo que molesta que te quiera ver ay la Angelita ¿cómo está Angelita? qué milagro buenas noches hermana dosita buenas noches ¿qué se la trae por aquí? ay mira ay me dispensa que la venga a molestar en esta hora pero es que ya está por venir chepito y me falta usar unos sentaditos para mandárselos para que regrese para acá no se preocupe Angelita ¿y cuánto le hace falta? me faltan como no se preocupe ¿y por qué me da pena decirme? dígamelo no importa es que mire cuántos clientes están aquí no, no se preocupe mire ¿sabe qué vamos a hacer y cuánto le va a mandar a usted? en cuanto nomás los tenga más entonces vamos a hacer congelita mire yo la voy a parar adelantado usted se lleva mi ropa la lava bien y no se preocupe yo no voy a llegar a traer o yo yo voy a llegar ay que alegre ya comienzo a gusto para mandárselo a chepito que regrese ahora vamos a empezar entregarle a la segunda buena alumna que teníamos en la carrera de Relaciones Internacionales a Nétali entonces ahora le vamos a entregar a José Esteban bien decoradito y en este momento que he recibido mi título de Relaciones Internacionales quisiera volar hasta Nicaragua agarrar el avión y llegar hasta donde mi mamá y decir que este título es suyo más que mío voy testísimo para mi casa estoy loco de contento ay ya se me hizo tarde para irle a la ropa a la hermana Rosy ay pero que cansada mi tía tengo un dolor en el pecho que ya no lo aguanto siento que me deja de funcionar ay mamita hay un agua ay mamita hijito como quisiera verte por último ay mamita ay Diosita acompáñame si estoy con el que de la gente ya siento que ya no hago ay que raro y encargo y la angelita es bien puntual no me ha traído la ropa que le habrá pasado a la angelita debe sentirla a ver necesito un saco que le deña y ya no allí pero bueno voy a ir a ver voy a tener que ir no abre la angelita que se haría será que no está ya me acordé que la puerta de atrás de la angelita está mal por allí me voy a meter porque yo necesito ese saco pero que pasó aquí angelita 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 voy a llamar al chicho y que le pasa a la angelita angelita andate a la casa de la vecina fíjate que la angelita no sé qué pasa está así como morida andate chicho andá andá y aquí voy a ir 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 está desmayada andate desmayada vamos vamos mira está como desmayada como que está dormida profundamente ay parece que se le cortó la respiración vamos a llamar al doctor delgado que venga a examinarla no no este es el león mejor llamar a la chepita vamos a la chepita donde pero para qué vamos a llamar a la chepita si ella está muerta ya no hay nada más que hacer pues ni modo parece que ya está muerta miren miren vecino lo que tiene aquí la angelita y qué tiene ahí la angelita doscientos pesos mirá doscientos pesos ah ese lo quería para enviárselo a su hijo que estaba en el extranjero es cierto si hasta yo le ayudé para que lo llevara mirá la pobrecita le vamos a dar cristiana sepultura ni modo qué vamos a hacer así es este esta es la vida sin modo buenas buenas niña ¿a qué apuntas? a mi madre ¿la viejecita llegaba al piso de noche y de día? sí ella es mi madre la mejor del mundo ¿sabes? ¿y cómo no vas a saberlo si murió antes ayer y ayer que la enterramos cuando le abrimos las manos las tenía cristales al encontrarmos doscientos pesos tengo que dar no mi mamá ha muerto no no puede no 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 mi madre no 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 ¿por qué tan emocionado estaba yo con mi título mi carrera no madre no no te mueras por favor díganme que esto no es cierto no puede ser no 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 Yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa La que me arrulló en la cuna y lavó mi ropa blanca de noche frente a la luna La que con ojos cansados veló mi cunita enferma Mientras sus manitas buenas cosían ropas deshechas La que me enseñó piadosa mis oraciones de niño Y me ayudaba en la escuela más que nada por cariño Yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa Con cuantos desasosiegos no costeó la pobrecita mis estudios de primaria Con cuanta ropa lavada y aplanchada mi mamita no pagó mi secundaria Y aún recuerdo que por pena delegó en una sobrina El hecho de acompañarme marchando por el estrado A recibir mi diploma legal de bachillerato Porque por vestirme bueno con traje de tela cara Ella, la pobre, se puso tela de ropa barata Y en el fondo de la sala la recuerdo arrinconada Y mientras toda la gente con regocijo aplaudía En su cara dulce y buena, lágrimas de amor y dicha Corrieron por sus medillas Yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa Quiso darme una carrera que en mi país no existía Y en el extranjero la estudié por su porfía Vete, me dijo, márchate a coronar tu carrera Y aunque a Quirón en la vida yo deje lampareando pisos Yo te juro que dinero te llegará día a día Y me lo envió, pobrecita Y nunca me faltó nada Y por cinco largos años sus manos sacrificadas Hicieron que ver pudiera mi carrera coronada Y triunfé Triunfé y tan brillantes notas obtuve Que en pago y premio me dieron con mi diploma Más alto que darse pueda Mi pasaje de regreso Y volé Volé con ansias locas de entregar aquel diploma a quien más lo merecía Para cubrirla de besos, ponerlo en aquellas manos y gritarle a pulmón lleno Que era suyo más que mío A la casa llegué loco de contento, de alegría Y al golpear a la ventana porque la puerta no abría Una vecina de enfrente me dijo ¿A quién busca? A mi madre le respondí con orgullo La viejecita que lavaba pisos de noche y de día Si le dije Ella es mi madre La mejor del mundo sabe Y como no iba a saber Me dijo aquella vecina Si murió la mano de la vida Si murió lavando pisos anteayer Y ayer cuando la enterramos Al abrirle las manos que las tenía crispadas Le encontré doscientos pesos Los últimos que ganara Para enviárselos a su hijo Y ayudarle a que su lado lo más pronto regresara Tómalos, aquí los tienes Es dinero bien ganado Y no iba a ser Y no iba a ser Aquí están doscientos pesos cansados Los quiere alguien Los regalo Tómenlos por Dios Es que a mí A mí A mí A mí Me queman las manos ¡Suscríbete al canal!